Los reserva del 85 apóstrofe estaban cuajando una espectacular participación en el programa. Tanto es así, que han afrontado esta última bomba negra con la posibilidad de realizar un pleno que pusiese contra las cuerdas a los indulfos. Además, en la bomba anterior ya habían realizado una actuación heroica resolviendo la base de pura intuición. Por ello, la confianza con la que llegaban a esta última cuestión era máxima. Video, los reserva del 85 apóstrofe convierte en su tercera bomba de Boo en un cuento de hadas. Tony no lo tenía claro, ha preguntado a sus compañeros, y estos estaban de acuerdo con su teoría, sin embargo, ninguno de ellos estaba en lo cierto. Han fallado así su última bomba negra debido a este curioso dato sobre el escudo de Avila. Así ha sido este momento. Seguro que también te interesa. Vicente se pone serio. Impecable remontado en la fase estratégica de Boo. No te interesa.